¡Hola! Por favor, dile que es importante que te oiga yo Oye, ¿le has hecho algo a mi mamá? Ella me hace siempre sueños y me dice muy bajito Dile que no estoy Y dime, casa como es, ¿te gusta el colegio? ¿Sabes si a leer? Sí, pero cuando mamá trabaja, me lleva al colegio a la vecina Mamá me firma el cuaderno, a las otras le firma su papá, a mí no Dile que triste estoy desde hace seis años Los que tú tienes hoy No, no, yo tengo cinco años Tú conocías antes a mi mamá y yo nunca me hablo de ti Llora el teléfono y ella no está El nido de mi amor se muere en el auricular Llora el teléfono No juegues por favor Que sé que estoy de ti con nuestra voz Y pronto, ¿verdad que vas a estar en el hotel Riviera? ¿Te gusta el mar? Sí, me gusta mucho bañarme y hacer nadar ¿Cómo conoces el hotel Riviera? ¿Y estuviste allí? Que sepan mi dolor y que en mi vida sois vosotras dos Tú no los quieres, pero si yo nunca te vi ¿Qué te pasa? ¿Por qué cambiaste de voz? ¿Te estás llorando? ¿Por qué? Llora el teléfono Y ella no está El nido de mi amor Si muere en el auricular Llora el teléfono No juegues por favor Yo sé que estoy de ti con nuestra voz Oye, escúchame, llora el teléfono Por última vez Porque mañana yo me marcharé Dile que venga Oye, se va Vamos, insiste Ya se fue Ella se ha ido No importa Adiós, señor Adiós, nenita Adiós, nenita